Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el spider culé Bueno, 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 hoy me voy a meter en un jardín espeso y molón Y seguro que me van a llover palos a mansalva Pero lo voy a hacer igual porque creo que tengo una visión sobre el fútbol femenino Que quiero verdaderamente expresar con ánimo de ayudar al fútbol femenino Que conste, no vengo aquí ni a criticarlo Ni a decir nada ofensivo, ni machista Todo y que hoy en día, viendo los vídeos que circulan por Youtube sobre el tema del machismo y el feminismo Ojo que cualquier cosa que diga se va a interpretar como machismo O sea, voy a tener que ser muy cuidadoso con las palabras que escupo por esta boca Y que por cierto, no salen porque la máscara lo tapa y me vuelven a entrar Bueno pequeños spiders, vamos a hablar del fútbol femenino Bueno, vamos a ver, lo primero, lo primero que hay que decir sobre el fútbol femenino Fútbol once me refiero, el fútbol grande Lo primero que hay que decir es que yo lo apoyo Porque creo que está bien De hecho en algún vídeo he dicho que me gustaría y va a pasar que el Madrid tuviera un equipo Para que esa rivalidad que vemos en el masculino Se refleje en el femenino y eso le dé más chichilla a la liga femenina Quiero que suceda, yo quiero que pase Lo apoyo en el sentido de que no veo mal que haya fútbol femenino Me da lo mismo, o sea, que haya fútbol femenino o que haya fútbol de lo que sea Me da igual Pero sí que es verdad que hay que hacer una serie para mí de ajustes Para que el fútbol femenino verdaderamente sea apoyado por las masas Porque una cosa es el quedar bien y decir que lo apoyo Claro, yo lo apoyo Pero no vale decirlo Apoyar el fútbol femenino es principalmente verlo Es que uno se siente y dedique esa hora y media a ver un partido de fútbol femenino ¿Que yo lo he intentado? Pues sí, he intentado ver partidos del Barça femenino Es más, he intentado ver los importantes Algunos de Champions y el último partido contra el Atlético de Madrid ¿Por qué los he mirado? Bueno, quería ver qué tipo de espectáculo es Quería ver si yo sería usuario o visionario o sería espectador Podría apoyar, no con palabras, sino con hechos, al fútbol femenino Porque al final, esto es una rueda Si muchos vemos los partidos, se darán por la tele Si se dan por la tele, habrá sponsors Si hay sponsors, habrá dinero Si hay dinero, las jugadoras podrán vivir de esto Se profesionalizará Cogerá nivel, etcétera Es toda una pelota Pero claro, debo reconocer Que viendo los partidos del fútbol femenino Personalmente me he aburrido No lo digo como Ay, que no saben jugar Lo digo como algo que yo he sentido Yo he visto el partido Son evidentemente más lentos Tienen otra técnica Todavía para mí es inferior a la de los hombres Porque es un deporte relativamente nuevo En el ámbito femenino en nuestro país En Estados Unidos hace más años que se juega Por eso tienen la selección que tienen Pero aún así, el fútbol es más un deporte de hombres Como hay más hombres jugando desde hace muchos más años La técnica se ha depurado mucho más Hay muchos más federados Con lo cual los que llegan arriba Son los mejores de un grupo muy amplio de personas Hoy en día el fútbol femenino Con las federadas que tiene Pues tienen menos capacidad de reclutar talento O menos competencia para llegar a un equipo Semiprofesional o profesional Y por lo tanto es normal Que con menos competencia El nivel sea un poco inferior Que no significa que ellas naturalmente sean inferiores Para tener la misma técnica Pueden tener la misma técnica Pero claro, tienen que hacer una selección natural Como se ha producido en el mundo de los hombres Desde hace más de 100 años Con mucha masificación Donde los mejores de los mejores de los mejores Llegan a ser profesionales En el fútbol femenino no lo sabemos Porque la población es mucho más pequeña Y no sabemos cuántas mujeres Que son megacracks Como no se han dedicado al fútbol Pues no han llegado a competir con las actuales No lo sabemos Entonces por lo tanto El fútbol femenino tiene que crecer En cuanto a jugadoras Para crear esa limpieza Digamos De las mejores Para que lleguen realmente Las mejores de las mejores de las mejores Y eso se irá notando con el tiempo O sea que el fútbol femenino Lleva un retraso con respecto al fútbol masculino Que si vemos la evolución técnica De los jugadores hombres También vemos que hace 50 años No hacían lo que se hace hoy De hecho tú ves un partido Del Dream Team del Cruyff Y es bastante más lento Que lo que juegan hoy Hoy es mucho más rápido el fútbol Y eso requiere más técnica O sea que siempre se va depurando Se mejora la pelota Es verdad que muchas de estas cosas Las mujeres ya las reciben Porque ya están Pero tienen que mejorar O sea tienen Tienen que mejorar esa parte técnica Pero que Están donde están Porque llevan el tiempo que llevan No es por un tema De que sean mujeres Que quede claro Es un tema de Volumen Y de encontrar a los mejores de los mejores Y que haya mucha competencia Y obligue cada vez a ser mejor La competencia te obliga a mejorar Cuanta más competencia Más bueno eres Como hay más tíos Que tías jugando al fútbol Hay más competencia en los tíos Como hay más competencia en los tíos Hay más capacidad de aprendizaje Digamos ¿No? Es un tema natural Y que las mujeres irán solventando A medida que más mujeres Se suman A este deporte Con lo cual Bueno Ahora toca pasar este proceso De maduración Técnica y futbolística Que tienen que tener las mujeres No pasa nada No es un tema De que no lo puedan conseguir Es un tema Que tienen que madurarlo Como una fruta Es que también El hombre también pasó por ese proceso Ya está No pasa nada Lo digo para todos aquellos Que vengan ¡Ah! Están diciendo que las mujeres Son inferiores No, no, no Estoy diciendo que aún no tienen la técnica Es igual Ya lo he dicho No lo voy a repetir El que lo quiera entender bien Y el que no Pues no puedo hacer nada Dicho esto Dicho esto Vamos a hablar un poco de Ciencia Algo que no gusta En el tema feminismo Machismo Vamos a hablar un poco de ciencia O de Cosas Que son fácticas Y que Por más que uno diga Que la realidad es relativa En todos sus aspectos Bueno Hay una serie de leyes físicas Que no podemos obviar Por ejemplo Aquella que dice Que de media De media El hombre es un 30% Más potente Físicamente Que la mujer Esto es algo Que la ciencia Tiene claro Esto es algo Que todos percibimos Si vemos un poco Vemos una foto De la gente Que va por la calle Hombres y mujeres Veremos que los hombres Son más altos Y son muscularmente Más fuertes Porque tienen más testosterona Y porque tienen una Fisionomía distinta A la de la mujer Punto No hay más ¿Que hay mujeres Más fuertes Que algunos hombres? Por supuesto Hay hombres pequeñitos Hay mujeres muy grandes Pero en norma En la media La media El hombre es un 30% Más potente Que la mujer De media Por lo tanto Los que llegan a la superélite Hombres y mujeres Seguramente Esa media Se mantenga Es decir Que en la élite Los hombres seguirán siendo Un 30% Más potentes Que las mujeres También lo vemos En las marcas De las olimpiadas Con lo cual Aquí el que me quiera rebatir Y quiera decir Que soy un machista De mierda Porque digo Que el hombre Es un 30% Más fuerte Que la mujer A nivel físico Bueno Pues es Es tu problema Entonces No entenderás Por qué en unas olimpiadas Todas las marcas De los hombres Son más Más buenas Que las de las mujeres Supongo que tendrás Una explicación Para esto No entenderás Por qué en natación Pasa lo mismo No entenderás Por qué en básquet Pasa lo mismo En fútbol En béisbol En cualquier deporte Que me pongas delante Donde la potencia física Sea mandatoria No podremos rebatir Este punto Entonces Partiendo de que Estamos de acuerdo En esto Repitiendo Que esto no implica Que alguien sea superior O inferior Significa que Tiene más potencia No hace falta Joder Si miramos A todos los grandes dictadores De la historia Eran tíos enanos No necesitaban fuerza física Usaban la cabeza Para obtener el poder Es decir Que la fuerza física Tampoco lo es todo En el mundo No te hace inferior Ser más flojo Físicamente que otro No De hecho es más Es posible que Una menor potencia física Te obligue más A agudizar el ingenio Y te vuelva El ingenio Y te haga más inteligente No lo sé Pero es posible Aquí podríamos rebatirlo Porque si no estaríamos diciendo Que la gente fuerte No es inteligente Y es mentira también Pero bueno Es que estoy intentando Lavarme la imagen Para no quedar como un machista Y no sé cómo hacerlo Porque es que no se puede hacer Es lo que es Listo Bueno teniendo en cuenta Esta potencia del hombre Del 30% Hay que hacerse una pregunta ¿Cómo se hicieron las medidas De un campo de fútbol 11? La portería La pelota Las reglas Etcétera Bueno se hicieron Teniendo en cuenta Esta potencia del hombre Es decir No se hicieron medidas De un campo de fútbol De forma aleatoria Seguramente La evolución del fútbol Fue dictaminando Como 11 tíos Contra 11 En su máxima esplendor físico Y técnico Cuáles eran las medidas Adecuadas para ver Un buen espectáculo Y se fueron seguramente Ajustando Yo no tengo La historia De cómo eran Los campos de fútbol Pero se adoptaron Unas medidas Que son lógicas Para esa potencia física Cuando vemos Un poco El fútbol de niños O del fútbol 7 Este de navidades Del canal plus O de movistar plus O de Ahora no sé quién lo retransmite Donde vemos A las futuras promesas Niños de 12 años 13 años Vemos que juegan En campos adaptados A su potencia Eso hace que los partidos Sean relativamente Más atractivos Que si jugaran 11 contra 11 En un campo grande Por cierto Yo de niño Jugaba en un campo De 11 contra 11 Porque aún no se había Adoptado Esta mecánica De adaptar el campo A la potencia física De los niños Y debo reconocer Que eran unos partidos De mierda Porque con 6, 7 y 8 años Jugando en un campo De fútbol 11 Un niño de 7 años Debajo de una portería Os podéis imaginar Que es como poner No sé O sea Es brutal La suerte que tenían Los porteros De aquella época Era que como los niños Que chutábamos También teníamos 7 años Tampoco colocábamos La pelota Muy lejos La pelota Va lenta de cojones Y le daba tiempo Y le daba tiempo a llegar Pero aún así Los goles eran Una birria La pelota llegando A una velocidad de risa Y no tenía ningún sentido Era mucho Es mucho más atractivo Incluso para el niño Acomodarle el campo De fútbol A su potencia A sus propias dimensiones Para que tenga Para que para él Sea atractivo Y si para él Es atractivo Será atractivo Para el espectador Es de cajón Me parece Entonces yo propondría Al fútbol femenino Justamente Algo que creo Que es muy feminista Que es preguntarle A las mujeres Como quieren que sea El fútbol femenino Porque señores No se les ha preguntado Se les ha dicho Tenéis que jugar A lo mismo que los hombres Y tenéis que ser Tan buenas como los hombres En unas dimensiones Y con unas reglas Que no os favorecen A vuestro físico Y dices Coño pero si en casi Todos los deportes Hacemos una pequeña Es decir No permitimos Que una mujer Corra los 100 metros lisos Contra Usain Bolt ¿No? Porque decimos Es que claro No ganará nunca Entonces tenemos que hacer Esta distinción Bueno Igual que hacemos Esta separación de sexos Por un tema obvio Físico Porque es por eso Que lo hacemos O sea por eso Cuando alguien me diga Que soy machista Porque digo esto De la potencia física Es que ya separamos Entre masculino y femenino Por algo Si no Oye No hagamos división Por género O por sexo Y ya está Y que la tía Que pueda competir con los tíos O el tío con las tías Y los mezclamos a todos Equipos mixtos Y que sea lo que Dios quiera Pero como sabemos Que eso no sería justo Para las mujeres Dividimos En género Entonces preguntemosle A las mujeres Si no preferirían Reducir todo un 30% Por ejemplo Es decir Que el campo fuera 11 contra 11 Pero con unas dimensiones Un poco más reducidas Con una portería Un poco más reducida Con una pelota Un poquito más pequeña Y más liviana Tampoco mucho más No tiene que ser una pelota De playa Porque no estamos hablando De que no tengan fuerza Estamos hablando De que tienen Ligeramente menos fuerza Un 30% Hay que reducir todo Un 30% Quizá no Quizás un 20 Quizás un 15 Pero quizá hay que tomar Una serie de medidas En cuanto a las reglas Para que el fútbol femenino Sea más rápido Más vistoso Se llegue más a las porterías Para meter un gol No haya que ajustarla A la escuadra Como los hombres No haya que Más o menos tirar a puerta Porque la portera Pues tiene mucho más hueco Que tapar que un hombre Por potencia Y por estatura Todo esto hace que Para meter un gol Quizá no tienes que ajustar Tanto la pelota Y eso Me lleva al punto inicial Si no tienes que ajustar Tanto la pelota Porque no es necesario Evidentemente No te vas a volver tan bueno Como un tío En ajustar la pelota A la escuadra Que lo que hace un gol bonito No es que le pase Por al lado al portero Y entre sin problema Lo que hace bonito Es ver la mano del portero A punto de tocarla Y como la pelota Pasa milimétricamente Entre el palo El poste Y la mano del portero Hay que conseguir Que el fútbol femenino Tenga esa vistosidad Pero antes de todo Creo que las mujeres Tendrían que pronunciarse Sobre si el fútbol 11 contra 11 Ellas lo conciben así Yo no he visto un debate Donde se les permita A ellas decir A ver Vamos a jugar aquí ¿Es esto lo que queremos? ¿Es este el tipo de deporte? El fútbol ¿Lo entendemos así nosotras? ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué haríamos mejor? ¿Qué haríamos peor? ¿Cómo lo adaptaríamos? ¿Cómo lo haríamos Para que sea realmente atractivo? Me pasa lo mismo Con el básquet señores O sea Que las canastas Y las líneas De tres por ejemplo Estén a la misma distancia Que la de los hombres Lo veo una aberración Porque lo lindo Lo bonito del básquet Una de las cosas Muy espectaculares del básquet Es por ejemplo El mate Que las mujeres Que las mujeres Por la altura De la canasta Prácticamente no haya ninguna Hayan muy pocas Que puedan hacer mates Es malo para el baloncesto Porque le estás quitando Uno de los elementos Que nos gusta ver Que es el mate ¿Por qué no le hacemos Una reducción De las medidas Para que las mujeres Puedan desplegar También esa vistosidad? Si eso les jugaría A favor No en contra Eso haría que el deporte Fuera más atractivo En algunos deportes El otro día Estaba viendo un partido De badminton No hace falta Porque cuanta más fuerte Le pegas a la mierda Esa de la red Más se frena Con lo cual Hay que utilizar más La técnica que la fuerza Y no hay que tocar Ningún tipo de medida Que no sé si están tocadas Las medidas En un campo de badminton femenino No sé si la red está más baja En voleibol por ejemplo En voleibol La red está más baja En un campo femenino Entonces ¿Por qué? Bueno porque así Las mujeres pueden hacer Más machaque Digamos Más golpeo Creo Ahora si no recuerdo mal Por lo menos Yo que jugué también al voleibol Sí jugué al hockey Y luego en el instituto Al voleibol Para el de mujeres Si no recuerdo mal Les bajaban la red No sé si era en el instituto O es una regla del voleibol Es igual Independientemente de si En el voleibol lo hacen O si no Yo creo que en algunos deportes Que han sido Mayoritariamente concebidos Por hombres Y para hombres Si lo queremos trasladar A las mujeres Hay que hacer una adaptación Hay que cambiar un poco Las reglas Las dimensiones Y hay que sobre todo Escuchar si las mujeres Es eso El tipo de deporte Que quieren O le quieren hacer variaciones Que les molen a ellas Porque Eso sería un debate sano De dejarles a ellas Decidir Cómo quieren que sea su fútbol Porque lo que han hecho hasta ahora Es simplemente Heredar Al 100% El fútbol masculino Algo que los tíos Crearon para ellos Para sus capacidades Es como Yo qué sé Es que Con esto de que De que todo es igual Pues si las mujeres Quieren hacer variaciones Por lo que sea Habría que escucharles Y yo todavía No he oído ningún debate De si el fútbol femenino Quiere hacer algún cambio En la reglamentación En las medidas En el tamaño de la portería Etcétera Que hagan que su deporte Sea más vistoso Esto sonará para algunos Como Oh ya está El espada del culé Quiere discriminar a la mujer Con un fútbol diferente No Repito No seáis demagogos De apoyar al fútbol femenino Como he hecho yo aquí Con la voz Intentar ver los partidos Y venís aquí Y me contáis Después de haber visto Un partido entero Yo no he visto todavía Ninguno entero Os lo digo en serio Porque claro También es verdad Que el fútbol femenino Compite con el masculino En tiempo de visualización Yo tengo 24 horas al día Y a las cosas Le destino un tiempo Entonces Muchas veces Por ejemplo Me gustaría ver más partidos De la Premier Y a veces De la Liga Italiana Y no los veo Porque no tengo tiempo Porque ya he visto Ya le he dedicado un rato A ver el del Barça Y ya está El fin de semana Ya he cubierto ese cupo Luego tengo que hacer otras cosas Entonces Aunque me gustaría ver 5 o 6 partidos El fin de semana Y dedicarme a ello No puedo O sea Solo puedo ver uno habitualmente Y a veces ni eso A veces no puedo ver Ni el del Barça Masculino Entonces Imaginaos que ahora viene El fútbol femenino A competir Por mi tiempo de visualización Como no sea muy atractivo Yo no lo voy a ver Y aquí entraría la segunda pregunta ¿Quién tiene que ver el fútbol femenino? ¿El hombre o las mujeres? Porque ese es otro tema ¿A quién apunta la audiencia? Repito Si es a los hombres Tienen que cambiar las reglas Para que sea muy atractivo Para que yo Lo vea como un juego Muy dinámico Rápido Potente Y vea muchos de los atributos Que me gustan del fútbol Masculino Pero si es para apelar a las mujeres Bueno entonces aquí ya es otro tema Entonces aquí es Por eso repito Que quizá las mujeres Tendrían que pronunciarse Sobre qué tipo de deporte Quieren que sea el fútbol femenino Si es idéntico al masculino Y punto Y entonces seguir esa ruta Y ver si las mujeres Se enganchan más al femenino Que al masculino O resultará Que las mujeres Resulta que también Si tienen que comparar Técnica y potencia Ven mejor técnica y potencia En el de masculinos Y tienden más al masculino Con lo cual Volveríamos a tener el mismo problema Para poder promocionar el fútbol femenino Que es que hay que hacerlo más vistoso Ojo Podemos revertir a mi argumento inicial Que es que el fútbol femenino No es tan maduro como el masculino Y quizá Quizá simplemente Hay que esperar Dos o tres décadas O cuatro A que este fútbol Madure Y tome carrerilla Bajo el formato actual Que podría ser Podría ser simplemente Una cuestión de tiempo Una cuestión de apoyarlo Durante tres o cuatro décadas Que repito Apoyarlo es verlo Pero si no Financiándolo Esperando a que dentro O sea Como si fuera una inversión Esperando a que dentro De tres o cuatro décadas Pues realmente Agarre ese brío Y el fútbol mejore Porque ya ha pasado Su proceso de maduración Sobre todo Porque puede aprender Muchas cosas Que los hombres quizá Tuvieron que aprender Sobre la marcha Ahora evidentemente Como decía El tema de botas De pelotas y tal Está ya muy avanzado Evidentemente Seguirá mejorándose Porque siempre se sigue investigando Cómo hacer mejores pelotas Etcétera Así que aquí lo dejo Chavalotes Dejar vuestra opinión Sobre el fútbol femenino Si creéis Que deberíamos darle Más voz al debate Sobre si el fútbol femenino Debe mantenerse como está O debería adecuarse A la realidad de la mujer En cuanto a potencia física Para hacerlo más vistoso O si creéis Simplemente Que lo tenemos que dejar Que avance Promocionarlo Y apoyarlo Hasta que coja Esa velocidad de crucero Que tiene el fútbol masculino Y simplemente Es un tema temporal De darle tiempo Y punto En ningún caso En ningún caso He querido decir Que las mujeres Son inferiores a los hombres En ningún caso He dicho Que no puedan triunfar Y ser igual de buenas Que los hombres En cuanto a técnica En cuanto a potencia Lo veo más difícil Porque eso es un tema Creo ya genético Y no veo que se pueda cambiar Así de la noche a la mañana Y nada Y todos aquellos Que os sintáis ofendidos Porque creéis Que soy un puto machista Por decir lo que acabo de decir Pues nada Tendré que aceptar vuestra opinión Aunque no la respecto Porque no he dicho nada Que yo considere machista Pero bueno Ala Siempre habrá alguien Que encontrará Un resquicio En algún sitio Para poder meterme la puntilla Y decir que yo he dicho Lo que no he dicho Porque como no has dicho lo siguiente Ala ya me entendéis ¡Hasta luego! Soy spider Y soy culé ¡Hasta luego!